Hola a todos, bienvenidos a este su canal donde estamos analizando el mercado de las cripto mediante análisis técnico y antes de empezar comentar que estos vídeos tienen también fines informativos y no es una asesoría de inversión para estos mercados. Bueno, primero que todo gracias, gracias por ver los vídeos, gracias por darles like gracias por suscribirse, bienvenido a los nuevos suscriptores y bueno, Bitcoin es oficialmente o está ahora mismo oficialmente en su mercado bajista más largo según esta noticia, Bitcoin es ahora oficialmente en su mercado bajista, su bear market en su más largo mercado bear market de siempre, vale entonces antes de comentar esto y les voy a mostrar algunas cosas interesantes, también les quiero mostrar no sé si se acuerdan de este vídeo que les mostraba este esta figura este pattern como se dice en español figura, bueno figura o este patrón, patrón es la palabra que se estaba repitiendo una y otra vez el precio cae, lateraliza, cae vuelve a subir se mete en este triángulo simétrico y subidón para volver a caer y así sucesivamente pues lo hemos vuelto a tener vale hemos estado el precio cae se lateraliza vuelve a caer como como hizo aquí cae lateral cae sube se mete en este triángulo simétrico aquí no uno de los que tiene en el vídeo es este de aquí creo que es o lo podemos marcar así o tal que así aproximadamente no me acuerdo como tenía marcado por aquí y spike o subidón para venir a liquidar cortos o quedarse con esos stops de aquellos que se han puesto cortos por estas zonas para bajar baja despacio hace lateraliza y después sell off ¿no? gran caída y es lo que probablemente podemos ver en el corto plazo en estos momentos el mercado cae lateral vuelve a caer sube se mete en una especie de triángulo simétrico spike o subidón para volver a bajar como aquí mirar como mirar este movimiento de aquí este de aquí con este de aquí el precio empieza a caer de una manera más pausada igual que aquí el precio se lateraliza y sell off entonces podríamos ver ahora mismo ese mismo esa misma repetición de ese movimiento y por lo menos yo considero que podremos venir a testear los 3380 o venir a este último mínimo de aquí a los 3330 a los 3300 dólares aproximadamente ¿no? vamos a ver en si podríamos venir a ver a ver ese ese testeo por esta zona de aquí y en el corto plazo en el corto plazo como ustedes saben yo en el largo plazo de momento sigo siendo bastante bajista pienso que el precio tiene que caer más todavía y lo digo porque sencillamente no hay reacción por parte de los de los toros cada vez que el precio cae por estas zonas no el precio no es capaz realmente de una vez más lo vengo comentando durante mucho tiempo una vez más no es capaz de hacer un alto más alto y para mí realmente la confirmación de que el mercado quiere cambiar su tendencia es la rotura de esta línea de tendencia bajista que es la es la resistencia o en la parte esa superior de del triángulo de ese triángulo simétrico que yo tengo dibujado que es esta línea de aquí que viene también de bastante atrás para mí para para mí y confirmar el cambio de tendencia es cuando rompamos esta línea de tendencia bajista vale es una línea muy muy importante entonces para aquellos que dicen que claro como uno va a caer en el mercado si digo que siempre va a caer que soy un negativo o lo que sea pues mirar esto estos movimientos si eres trader y lo sabes ver y ya los he explicado antes así que si han sabido ver estos movimientos han habido en muchas oportunidades de entrada y yo realmente intento no ponerme largo pero cuando lo veo claro yo me pongo largo y es más aquí mirar aquí yo me puse largo en los entry mira entrada 3405 no sé si se ve bien en los 3405 me pongo largo mira mi stop muy ajustado más o menos me puse por esta zona para sacarle 3405 pues el precio yo cerré por aquí aproximadamente un 2,21 y un 2,21 por 25 pues prácticamente un 50% le he sacado y por qué he puesto mi target en esta zona pues muy sencillo viendo también este tipo de movimientos una vez rompe ese triángulo y sube obviamente ahí es cuando viendo ya esos movimientos anteriores pues mi target estaba en esta zona de soporte está mirar esta zona ha sido una zona de soporte pero es que además si tiramos un Fibonacci desde este punto anterior más alto que también lo tenía aquí marcado donde tenemos ya lo he explicado también lo importante que es marcar nuestra zona dónde están nuestros vendedores dónde están nuestros compradores pues justo coincide con el 61% de Fibonacci mira como antes ya el precio se había parado allí entonces entro en largo y tengo mi target por allí y fuera pero ahora mismo estoy corto estoy corto mirar y tengo mi target por esta zona ahora mismo pues un 17% aproximadamente vale entonces para que ustedes vean que el análisis técnico funciona y cuando vemos este tipo que estos patrones que se repiten una y otra vez pues nos podemos como se dice nos podemos beneficiar de esos movimientos y no he cerrado la operación todavía y yo personalmente creo que va a caer por lo menos a esta zona aquí creo que si vemos la repetición de este movimiento pues vamos a tener otro sell off aquí en esta en esta en esta zona obviamente bitcoin en estos momentos podría irse hacia arriba inmediatamente pero bueno ya protegeré mi entrada y ya está pero de momento yo considero que tiene que caer más ahora vamos a a esta noticia en el en este bueno en este este no en este video no en el último que hice que hablé sobre el precio de 200 mil dólares pues bueno como siempre pues siempre hay gente que no que que comenta que el video sin contenido serio solo adivinar que si no tengo en cuenta fundamentales en este en este canal esto este último video este análisis que hice esto es análisis fundamental por favor no confundan las noticias con análisis fundamental el que salga una noticia de que samsung va a crear una billetera para sus teléfonos para cripto bla 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 eso es una noticia será fundamental cuando sea implantado yo creo que todavía no esté implantado cuando ya esté implantado y cuando ya esté funcionando va a ser fundamental va a ser un fundamental hasta la hasta que no sea así o hasta que algo no sea implantado y no esté funcionando es sencillamente una noticia las noticias no son análisis fundamental por favor tengan eso muy muy claro es más no traen basados en las noticias vale esto es análisis fundamental esto que hice yo no es análisis técnico obviamente incluye análisis técnico pero esto es análisis fundamental y mirar este vídeo este vídeo lo poste el 31 de enero y esta noticia sale el 2 de febrero y prácticamente dice lo que ya comentaba en ese vídeo bear market 1 bear market 1 aquí yo ponía 2 porque antes hubo un hobby pero bueno no sé si estaré yo equivocado o estarán aquellos equivocados 161 días aquí 163 días 2 días ahí me he equivocado bear market 2 410 días 413 días tenía yo puesto aquí tenían 410 yo tenía 413 días y ya llevamos más de 400 más de 410 días que fue la última la última caída fue de 410 días llevamos más y por eso es oficialmente el mercado bajista más largo de bitcoin en el momento pero vídeo sin contenido adivinanzas esto ya lo comenté en ese vídeo del 31 de febrero y hoy 2 de febrero mirar es para que es para que ustedes vean que yo no me invento las cosas vale y y si una página como coindesk ahora está hablando sobre esto pues por lo menos yo creo que es para tenerlo en cuenta por lo menos es para tenerlo en cuenta y es busque la noticia leanla la verdad que es bastante interesante y es básicamente lo que yo comentaba en ese vídeo sobre el halving o el halving halving como se llame como se diga y prácticamente diciendo que bueno que podría ser considerado como un catálisis alcista para Bitcoin y prácticamente el el gráfico es muy parecido al que yo al que yo había tenido entonces ahora mismo comentan también sobre por ejemplo lo que yo comentaba lo que ha pasado antes de 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 cada halving y hablan aproximadamente sobre un año el el tercer halving bueno lean la noticia si la quieren leer pero es para que ustedes vean que estas cosas no esto es análisis técnico esto es análisis fundamental y esto no me lo invento esto no sale de la nada esto es aquí hay un análisis hay unas cifras que tenemos que tener en cuenta y que están ahí están en el gráfico están en el gráfico vale bueno que más esperar un momento bueno y por qué sigo pensando yo o por qué sigo bajista y por qué sigo pensando que el mercado tiene que caer aún más mirar ya si ustedes han visto este vídeo bueno no lo han visto cuatro cosas que tienen que pasar para por terminar la tendencia bajista hablo sobre cuatro cosas que yo personalmente me gustaría ver y las que me harían pensar y me confirmarían que ya hemos tocado el suelo para aquellos que lo han visto ya pues le va van a entender lo que voy a comentar ahora a pesar de que como anteriormente la media de las 200 últimas sesiones se ha estado respetando desde el 2014 2015 y ahora mismo estamos viendo ese testeo y ese respeto a esa a esa línea o a esa media de las últimas 200 sesiones está sirviendo ahora mismo de soporte sin embargo en todo mercado sea bajista o sea alcista tenemos que ver empezar a ver fuerza de un lado o de otro por ejemplo en este mercado que venía bajando durante mucho tiempo pues yo tengo que empezar a ver este tipo de movimiento y lo llevo comentando también durante mucho mucho tiempo mirar esto a mí para mí esto es cuando vemos este tipo de movimientos estos grandes spikes si lo que señalizan es cambio de de momentum cambio de 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 tendencia en los que en este caso son los osos los que tienen la fuerza y llegan a un punto en el que dicen los compradores hasta aquí hemos llegado y entran con fuerza y hacen que el mercado se gire por ejemplo este movimiento de este punto más bajo a este último punto aquí más alto este de aquí que son los 320 desde que cae a los 110 a los 320 hay un movimiento de casi un 200% o sea giran brutalmente el mercado un movimiento de casi un 200% eso son indicaciones de que el mercado de que ya en estas zonas hay mucha fuerza hay muchos inversores que están interesados en comprar y giran el mercado igual aquí gran spike y el mercado cae aquí hay un movimiento desde ese punto más alto a este punto más alto de un 50% entonces por eso esos spikes son tan tan importantes son los que nos señalizan por lo menos en ese momento un cambio de momento un cambio de tendencia lo tuvimos aquí también el precio cae con fuerza y inmediatamente entran los compradores y se llevan el precio hacia arriba y aquí tuvimos un movimiento de prácticamente un 100% vale sin embargo así y todo después de un movimiento como este el mercado no logra seguir subiendo lo que demuestra que los vendedores todavía tienen mucha mucha fuerza por lo que por eso tenemos tendríamos que ver un movimiento como este y que el precio se empiece a consolidar y no como aquí mirad aquí el precio se consolida vale no tenemos a pesar de que no tenemos altos más altos pero tampoco vamos teniendo ya puntos más bajos que este de aquí se va manteniendo sobre ese soporte y finalmente empezamos a ver más volumen y el precio empieza a aumentar y con todas las cosas que ya he comentado en ese anterior vídeo aquí cada vez que el precio caía en esta zona que fue una zona de soporte durante mucho tiempo pero sin embargo el precio ya no se mantenía o no nos hacía esos altos por lo menos que se mantuvieran a este mismo nivel sino que ya veíamos altos más bajos cada vez hasta que finalmente el precio se desploma entonces yo por eso hasta que no vea estos estos indicios que comenté en este vídeo y hasta que yo no vea un movimiento como ese que veamos un gran spike y entren los compradores y digan aquí estamos nosotros hasta aquí hemos llegado devolvemos o hacemos un movimiento brusco de cambio de sentido de la tendencia yo hasta que yo no vea ese movimiento todavía no tendré o no pensaré en que ya hemos terminado con este mercado bajista ahora mismo es verdad que se está respetando la media de las últimas 200 sesiones pero cada vez que mirar aquí llegamos y hubo una reacción importante por parte de los compradores y tuvimos un ascenso de aproximadamente el 36% creo que fue pero mirar una vez más como el movimiento no acompaña y es más cada vez estamos incluso haciendo cerrando por por debajo de por ejemplo esta vela gran vela una vela envolvente bajista y no logramos o no vemos no vemos cada vez que mirar como aquí bueno hacemos ese testeo una vez más a esa media de las últimas 200 sesiones y no vemos una reacción inmediata por parte de los compradores lo que para mí personalmente me demuestra que no no que todavía hay cierta indecisión por parte de los compradores y pensar que ya hemos llegado a ese a ese a ese suelo vale y desgraciadamente a mí este movimiento se me empieza mucho a aparecer a este movimiento de aquí una gran vela tenemos reacción reacción vela el precio se empieza empezamos a ver velas muy pequeñitas intentamos aquí una vez más el precio intenta esto fue un gran spike que hubo antes de la caída pero una vez más empezamos a ver velas muy pequeñitas hasta que finalmente ya el soporte no no aguanta más y ya dejan caer el precio entonces probablemente podremos ver un movimiento muy parecido a este vale además también si tiramos el Fibonacci de ese punto más bajo a este punto más alto pues mirar como también cuando este 61% en este en estas velas de aquí que son velas semanales hay mucho movimiento ahí se mantenían un poco por encima de ese 61% de Fibonacci y ahora mismo esta vela ya está por debajo de ese de ese nivel importante lo que es una clara señal bajista pero es que además mirar como estamos a punto a punto de tener una vez más un cruce bajista en la última media la última si la última media de las la media de las 50 últimas sesiones está muy cerca de cruzar hacia abajo esa media de las últimas 100 sesiones y ustedes ya saben qué pasó cuando la la media de 50 cruzó la media de las últimas 200 sesiones que se llamaba se llamó el Death Cross el cruce de la muerte y tuvimos esta caída importante entonces veremos si vemos ese cruce esto es una señal muy muy bajista y al darse esa señal los traders o incluso los propios robots entienden esa señal como una señal bajista y deciden cambiar su algoritmo o lo que sea y decidir traerse el precio hacia abajo entonces bueno de momento y otra cosa también que también me hace pensar mucho es el descenso en el volumen para ver realmente un ascenso mirar en el precio mirar aquí como no tenemos volumen descendente tenemos un volumen ascendente todo lo contrario de lo que tenemos aquí entonces es otra señal también muy 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 bajista que podemos ver rallies o reacciones como hemos estado viendo en estos días sí pero son movimientos de un de un 1 por ciento de un 2 por ciento que para aquellos que hacemos trading con apalancamiento pues bueno le podemos sacar algún algún beneficio algún porcentaje sin embargo para realmente pensar que el mercado ya ya ha tocado suelo por lo menos por lo menos y vuelvo y lo comento y disculpar que sea tan tan pesado empezar a ver altos más altos vale incluso venir a romper este alto más bajo que el precio empiece a situarse por encima de estos altos más bajos nos empiece a hacer altos más altos y bajos más altos y por último venir a reventar esta media o esta línea de tendencia así está tan importante bueno 22 minutos gracias por estar ahí por favor darle like al vídeo comentar ustedes que piensan no tenemos que estar de acuerdo si ustedes piensan que ya hemos llegado al suelo o no y si no se han suscrito por favor suscribirse darle a la campanita y bueno por mí ya es todo por hoy muchas gracias por todo darle a me gusta y suelo mucho pedir por favor de la compartir gracias hasta luego